En el oriente de Cali, un hombre acusado por la comunidad de intentar abusar sexualmente de una niña de tan solo 5 años se salvó de ser linchado por la turba que lo acurraló en una vivienda de la que tuvo que ser rescatado por la policía. Yaneo Díaz, cuéntanos la historia que pasó con este hombre. Buenas tardes, lo que dicen los habitantes es que el hombre fue sorprendido mientras raptaba e intentaba violar a la menor de 5 años. Tras ser sorprendido por la comunidad, lo empezaron a seguir, este buscó refugio en una vivienda donde encontró la reja abierta. Hasta allí llegó la turba que intentó sacarlo para que no fuera linchado. Tuvieron que llegar aproximadamente unos 100 uniformados que se encargaron de sacarlo con vida y llevarlo hasta una estación de policía. En medio de un gigantesco operativo, más de 100 uniformados tuvieron que sacar de una vivienda. El hombre es señalado por la comunidad de rapto e intento de violación a una niña de 5 años. El sujeto se refugió en una casa al ser perseguido por la turba. Intentó violar a una niña y robarla y venía a la carrera de como hace dos cuadras, de la 27, y se metió a una casa aquí en la esquina. Pues la gente venía a querer lo linchar. La peor parte la vivieron los habitantes de la casa, donde se ocultó el supuesto violador. Oí una huya. Cuando dijo que se iba a entrar, no quise dejar entrar al tipo. Cuando ya vi la tromba encima, tú quejas que entrar el tipo y atajar la tromba. Señaló que esto nunca se había presentado en el barrio. A donde se fuera a entrar la tromba, no que venía, tal vez lo habían matado y él la había matado, porque él tenía cuchillo. La policía habló del operativo. Lo sacamos de la casa y en este momento estamos judicializando el caso por secuestro simple. Mientras avanza la investigación, el hombre permanece a disposición de las autoridades.